Y la noticia del día de hoy tiene que ver con Soledad Aquino, que volvió a su casa después de 7 meses de internación. La ex mujer de Marcelo Tinelli y madre de Mika y Kande recibió un trasplante de hígado, el cual la tuvo internada muchos meses. Pero afortunadamente ya volvió a su casa. Pero para más detalles, quédate viendo este video con nosotros. La buena noticia la dio a conocer Mika, la hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino. Compartió en sus redes el momento en que su mamá, ya recuperada, regresaba a su casa luego de su larga lucha. Este viernes y luego de 7 meses de haber recibido un trasplante de hígado, Soledad Aquino, ex esposa de Marcelo Tinelli y madre de Mika Eli Candelaria, volvió a su casa esta tarde. El regreso fue registrado y publicado por sus hijas, que remarcaron el emocionante momento. Mika, la mayor, hizo a través de sus historias de Instagram varios videos donde se ve a su mamá caminando por su casa y limpiando las malas energías con un palo santo, recorriendo todo el lugar. En las imágenes se la ve también a Aquino jugando con sus perros, ya que hace mucho tiempo no los veía. Mika agradeció todo el apoyo de sus seguidores y sobre todo de los médicos por haberla acompañada a su mamá en este largo, doloroso y triste proceso por el cual tuvo que atravesar. Recordemos que Soledad Aquino estuvo muy delicada en muchos momentos y su salud se veía bastante complicada. Su otra hija Candelaria compartió imágenes de su madre, pero actualmente la cantante y diseñadora textil se encuentra en Uruguay. Después de 7 meses, mamá está en casa. Fue un año muy duro para ella y para todos, pero con amor y fe salimos adelante. Más allá de que pasamos momentos que no se pueden poner ni en palabras, lindos y bastante feos también. Quiero agradecer especialmente a los médicos y enfermeros que la cuidaron con tanto amor, paciencia y dedicación. Me emocionan lo que hacen y los admiro profundamente. Gracias al sanatorio de la Trinidad de Palermo y a la Clínica Santa Catalina. Fueron nuestra segunda casa todo este año y nunca vamos a olvidar todo lo que hicieron por mi mamá. Fueron una de las palabras de la hija Candelaria Tinelli, quien dedicó un emocionante posteo a su mamá. Así que en el día de hoy celebramos que Soledad Aquino, la ex mujer de Marcelo Tinelli, ya se encuentra en su casa luego de pasar un grave momento en su vida. ¡Gracias!